Bonito cuando un hombre sabe que lo están queriendo Bonito sentirse en los brazos de lo más querido Pero cuando uno ve que todo eso se va muriendo Verdad que uno a veces desea mejor no haber nacido Te seguiré queriendo, te seguiré adorando Aun cuando estés sintiendo que no me estás amando ¡Gracias!